Muy buena a todos y estamos de vuelta en Hogwarts Legacy. Hoy tenemos que llegarnos a Hogsmeade para volver a comprar las cosas que perdimos tras el ataque del dragón y sobre todo para conseguir nuestra varita. Así que bueno, vamos al lío. Bienvenidos a Hogsmeade. La profesora Weasley me ha concedido permiso para visitar el pueblo cercano de Hogsmeade y deponer las provisiones. Debería poder orientarme por las distintas tiendas según mi mapa. Nati Domai me acompañará en este camino. Dequiere nivel 2, reparo, lanzamiento de magia antigua y magia antigua. De hecho reparo fue lo último que conseguimos. Y me he fijado que tenemos ya el correo por lechuza. No hay correo de lechuza. Supongo que tendremos que comprar una. No tenemos que ir por allí. Quiero recordar que nos dieron un viaje rápido, pero vamos a ir caminando, gente. Vamos a ir caminando porque quiero explorar un poquito. Por cierto, ¿ya se ha solucionado el bug aquel? Sí, todo parece indicar que ya no está ahí. Me alegro, ¿eh? Porque era una cosa rarísima. No es la primera vez que lo veo en un juego, desde luego. Pero bueno, igual aparece a veces sí, a veces no. Lo cierto es que hubo una actualización del juego. ¡Eh, un momento! Estoy viendo como una marca... ¡Ah! Pero no es el cofre lo que estoy viendo. Es algo que me marca arriba. ¡Ah, igual son secundarias! Sí, eso tienen que ser secundarias esas marcas. Vale, ahí hay un cofre. Que por cierto, me di cuenta de que cuando estuvimos en Gringotts me dejé un cofre con dinero. Interactuar. ¡Ojo! Me atraviesa. Muy bien. Gafas de media montura alta. ¡Ajajá! ¡Los secretos del castillo! ¡Ay, menos mal que me ha dado un poco de tregua a todos, eh! ¡Menos mal! ¡Aló! ¿Qué tal? ¡Guau! ¿De quién debe de ser? ¡Es de oro macizo! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Mirad la cantidad de estatuas! A pesar que todo esto es la batalla final por Hogwarts. Todas cobran vida. ¡Ah, vale! ¡Vamos con un viaje rápido! ¿Tiene sentido? ¡Tiene sentido! Pues sobre todo, el único momento en el que sufre un poco la gráfica, al parecer, es en los exteriores. La poca es que sea una cosa muy exagerada. Solo bajo a 50 FPS de los 60. En alto bajaba a 30, ¿eh? Por eso lo puse en medio. Me alegró que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara. ¿En serio? Sí. Yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. No hemos ido con viaje rápido, ¿eh? Vale, subido más el volumen del juego. Porque es cierto que después, una vez lo pones, el vídeo grabado parecía mucho más bajito de lo que veía no veces. Vale, me he quedado quito un momento. Me he quedado quito un momento para comprobar cómo estaba el tema del audio y para mí que incluso lo puedo subir un poco más. Espero no pasarme, pero... Tipo por aquí. Voy a ir calibrando poco a poco, gente. Que si me paso un episodio de repente por hacerlo de esta manera, puede ser bastante horrible. Oh, ¿qué es eso? Aquí suele haber crisopos alados. Ah, ¿qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero... Si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. ¡Ojo! Para mí, para mí. Seguro que me van a ser útiles. ¡Son estas flores! ¡Qué curioso! Hacen ruido, son como trompetillas. ¡Ay, madre! ¡Lo siento, Nathie! Continuemos. ¿Dónde? ¡Ah! De hecho, se ha oído como una especie de trueno lejano o algo así, ¿no? ¿Ya he visto los hipoglitos? Desde luego. Seguro que les ha puesto... A la izquierda está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¡Guau! Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. ¡Y sí! Mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. Tengo ganas de entrar en el bosque. A esto que... En cuanto nos den un poquito de libertad... Yo puedo volverme muy loco aquí. ¡Mira, Hogsmeade! ¡Es eso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí! ¿Eso dijo? Vaya. Parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que... Aunque sin duda aprendo bastante en clase... Hay una cosa que me fascina. Y es que hemos visto la muerte, gente. Fue un drago gigante, se ha cargado a un tío. Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Y nosotros estamos estoicos. No nos ha afectado. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para prepararme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. A ver. No los puedo... No los puedo conseguir, parece. A ver. Sí, sí que puedo, sí. Opa-los. Ay, madre. ¿Es una forma de apuntar? Ah, espera. Sí, 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 sí. Si mantenéis pulsado el LT, apuntáis. ¡Oh, mirad eso! ¡Nos hemos alejado un montón! ¡Hola, Tete! Pues sí que es grande el mundo, ¿no? Quizás luego por estas zonas no haya tanto por hacer. Pero mola mucho poderse alejar a pie del castillo. Que no sea un simple... Te hago TP a Hogsmeade y ya estás en Hogsmeade. Que obviamente habrá viaje rápido para llegar. Pero siempre tienes la opción, si no tienes prisa... De pasearte por el mundo. ¡Eh! Un momento, Nati. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué me hacéis estas cosas? Había un montón de bichitos saltarines. ¿Por qué? ¿Está todo bien, señor? Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. ¿El qué, señor Moon? Un demi... Gais. Feo, peludo y aterranor. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. Así que hay un demi-gais por aquí suelto. Oye, señor Moon. ¿Un demi-gais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. He de decir que nunca lo había visto en ese estado. Así estamos. Tiene cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Podemos salir a explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. ¿Sabéis? A veces cuando muevo la cámara, tengo una sensación parecida a la que tuve en Monster Hunter World al principio, si jugaba con mando. Lo cual es súper extraño. Como... No, perdón. Si jugaba con ratón. Que la cámara es como que me seguía un poco más tarde. A veces tengo esa sensación. Y pasaba con ratón, porque tenían hecho todo de forma muy rara. Como emulando el stick o no sé qué historias. ¡Ojo! Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a las tres escobas. Y en Honeyduck se encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. Qué bonito, ¿no? ¡Eh, cabeza de porco! Está por allá. La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... Una varita nueva. Pues claro. Te encantará la tienda del señor Ollivander. Y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. ¿Vale? Pásalo bien. Nos vemos más tarde. El pueblo de Hogsmeade está repleto de atracciones, tiendas y demás puntos de interés que puedes explorar utilizando el mapa de tu guía de campo. Abramos el mapa. El mapa de Hogsmeade muestra las tiendas y puntos de interés. Puedes hacer seguimiento de estos elementos resaltando el icono y pulsando A. Vale. Ollivander, pociones J.Pippin y tomos y pergaminos. Tengo que ir a esos sitios. De hecho tengo tomos y pergaminos justo enfrente. Aquí está la cabeza de puerco, las tres escobas, Stiply e hijos. Salón de té. ¿No era la de Madame Pudipié o algo así? ¿Cuándo... ¿En el futuro? El salón es el té donde van los enamorados. Plaza de Hogsmeade. Aquí está el TP. Qué importante, te voy a pasar por ahí. ¿Hay otro por aquí? Pelajes y plumas. Tienda de suministros animales con lo último y lo mejor de variados animales. También quiero pasar por allá. El viejo loco. Un viejo edificio abandonado de Hogsmeade. Oye, ¿esto no será la casa de los gritos? Pero rollo, mucho tiempo antes de que se la conozca así. Recordemos, se la llamaba así cuando llevaban ahí a Lupin transformado. Que se oían gritos y cosas. Timofila y canaleja. Tienda de plantas con todo tipo de flora y semillas mágicas. Cómo mola esto, ¿no? Vale, empecemos por aquí. ¿Y el plato, gente? ¿Os lo habéis dejado? Vale, especialistas en libros. Empecemos por aquí. ¡Aló! Una mente inquisitiva. ¡Uh! Es curioso porque he entrado y no ha sonado la campana. Y si ha sonado, no la he oído. Me encantan los cuadros, gente. Tengo que buscar a Sir Cadogan. No se me va a olvidar. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! De parte de Matilda. Sabía que no tardarías en venir. Soy el propietario. Thomas Brown. ¿Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Desde luego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? Eso creo, señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera, cuando quiera. Veamos. Tengo mucha curiosidad con todo el tema de la creación de pociones y cómo va a funcionar exactamente. A ver, suministros. Hechicería de mesa de jardinería con una maceta pequeña. Desbloquea la capacidad de invocar una mesa de hechicería con una maceta pequeña. Usa la maceta para cultivar todo tipo de plantas mágicas útiles. Tengo cero de dinero. Soy súper pobre, gente. Y pensar que en gringo sabía como 45 de dinero que me dejé porque no me di cuenta de que había un cofre ahí. Justo antes de entrar en la sala, por cierto. Es que está. Hechicería de puesto de pociones pequeño. Desbloquea la capacidad de invocar un puesto de pociones pequeño. Dispone de todo lo necesario para la elaboración de pociones. Pero, antes de comprarlo, cometeros de animales, cajada de juguetes para animales. Wow. Compostador de estiércol, dos macetas. Qué importante va a ser conseguir dinero de alguna forma, ¿eh? Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al resto de mi inventario. ¡1200! ¡3000! Tiene que haber formas de conseguir pasta, ¿eh? ¡Sin ninguna duda! Ah, bueno, claro, si vendo lo que he ido consiguiendo, pero en realidad los coleccionables preferiría no venderlos. Vale. Vale. He hablado con él por eso de si tenía algo más que decirme. Pero, obviamente, no es así. Vale, tenemos que ir a Magic Nip, pociones de J. Pippin y a Ollivander. Me equivoqué. Mapa. Creo que Ollivander nos tiraba bastante cerca. Ahí está. De hecho, antes de entrar, quizás me convendría ir por una de las calles de la derecha si la localizo. Uy, esto está cerrado. Bloqueado. Es la tienda de escobas. A ver, por este lado creo recordar que había unos polvos... Ahí están. Genial. ¡Eh, cofre! ¿Dónde está ese cofre? Hay muchas cosas resaltadas, ¿eh? Muchas. Un candado. De nivel 100. No, no, no. Espera. Debe ser nivel 3. Y los que vimos que quería que eran nivel 11 son nivel 2. Oye, ¿y esto? Igual más adelante puedo hacer algo con eso, ¿eh? Ah, un cofre. Pociona el bovitalizante. No me viene mal. Me sigue marcando en el minimapa el cofre. A saber. ¡La varita! Uy, un cofre. ¿Otra vez no? ¿Hola? ¡Señor Ollivander! ¿Se mueve solo? Enseguida le ata. Ah, es usted. Un momento, por favor. ¿Lleva la varita a la oreja? Hola, señor. Estoy buscando... Una varita nueva, sí. Ya era hora. Sí, yo... ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? ¿Qué cosas pregunto? Es obvio que sí. Soy Kerbol Ollivander. Aunque ya habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle. De verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? No, no, no. Tú tampoco. Ah, sí. Sí. Un núcleo poderoso. 26 centímetros. Esta servirá. Tome, pruebe esta. Vamos, agítela. Qué raro. Pruebe una vez más. Vamos, agítela bien. Oh, cielo. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Encontraremos una, no se preocupe. No, no, tú no. Quizá. Sí. Es una madera extraña, 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. Probemos con esta. Cielo santo. Cielo santo. Parece que tú te vuelves a tu sitio. Esto es más complicado de lo que imaginaba. ¿Qué desconcertante? ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ah, ahí estás. Sí. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Ojo, que la podemos hacer a nuestro gusto. A ver, esta es la que me salió en Wizardium World. Madera de arce, núcleo de pluma de fénix, flexibilidad bastante dúctil y 31 centímetros y tres cuartos. Pero, no tengo por qué quedarme con esta. La puedo modificar. Puedo modificar el tipo de madera Espera, este es el tipo de madera. Ah, este es el estilo de la varita. Qué interesante. El tipo de madera y el núcleo de la varita. A ver, ¿cómo cambia si cambia el tipo de madera? Curiosa elección. No, realmente no cambia nada. Era de arce, ¿verdad? La que tenía. La voy a dejar así. Lo único que voy a cambiarle es la apariencia externa. Qué interesante. Curiosa elección. Y también podemos modificarle cómo se ve la madera de la que están hechas. Yo voy a elegir una tal que así. No me he terminado de convencer los otros dos colores. Porque esta es la que me ofrece inicialmente. Esta sí que parece una rama arrancada del árbol directamente. Curiosa elección. ¿Sabéis? Hecho en falta en general también donde la creación de personaje y todo eso como más variedad ¿a vosotros nos pasa? De hecho en la creación de personaje la posibilidad de elegir de forma separada bocas, narices, ojos sería increíble. Muchos juegos lo tienen y pensaba que este lo tendría nada. interesante. Esta está como muy preparada para agarrarla de aquí, ¿no? Voy a quedarme con esta. Es que esta también me llama sinceramente. Nah, vamos allá. que técnicamente al ser de Arce debería ser de una manera clara pero me gustan más de Madera Oscura sinceramente. Ahí está. Tu conexión parecía especialmente poderosa. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente sin duda. Además el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees si alguna vez necesitas más ayuda. vale. Ha estado guay el tema de conseguir la varita. Muchos recuerdos de la película de la piedra filosofal. Vale. Tenemos que ir a pociones J. Pippin que creo que es lo que nos queda más cerca. Sí. De hecho está justo aquí y al lado tiene un TP. Y para finalizar ¿Dónde está el sitio otro? ¿Es este? The Magic Nip Proveedor de Hogsmeade de productos frescos y semillas y fertilizantes. Vale. A ver yo me imagino que aquí a Hogsmeade después vamos a poder venir con con facilidad. No voy a decir siempre que queramos pero que vamos a poder volver bastantes veces. De hecho es necesario porque ahora mismo no tengo nada de dinero y hay un montón de cosas que seguro que puedo comprar. J. Pippins Pop Potions como mola esto. Está usted en Popiones J. Pippin. Disculpe señor. Ah menos mal cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya pues soy Parry Pippin a tu servicio y esto es Pociones J. Pippin Pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel por supuesto pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda a por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos pero no te confundas son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora vamos a por esas recetas ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Vale. Deceta de la poción Edurus. Deceta de una poción que recubre la piel de quien la consume con una película rocosa que le protege del daño. Y la receta de la poción de la poción Herbovitalizante. Esta 100% nos la tenían que dar. Ahora tengo 39. Supongo que el cofre aquel. Poción curativa. Poción de concentración, trueno brebaje, invisibilidad. De poción máxima. Aumenta durante un tiempo limitando el daño de los hechizos de quien la bebe. Por aquí tenemos ingredientes. No hay ninguno disponible por ahora. Y también pociones ya hechas. Edur de los muertos, esencia extraída de los inferi. Se usa como ingrediente para preparar trueno brebaje. ¿De los inferi? Espero no encontrarme esas cosas. Aunque estando en material M-Hum. Todo es carísimo. Me llama la atención de que en esta época parece que no se usaban las monedas típicas que vemos en la saga de Harry Potter. ¿Y si es así? ¿Solo uso galeones o qué? ¿Y todo es súper caro? Me encanta cómo está cuidado todo al detalle. Así da gusto mirar los decorados. Vale, me falta ir a The Magic Nip. Sin dudas disponibles. ¡Por supuesto! ¡Ay! Tenemos aquí al lado el TP. Justo ahí. Vale. Y el cabeza de puerco que estaría yendo un poco por la izquierda y siguiendo el camino. ¿Podremos entrar? Ya que estoy al lado. Uh. ¿Qué es esto? ¡A la toma! ¡A la toma! Vale. Hay una cosa que podemos hacer. Es un cofre. Vale. Nos interesa explorar todo lo que podamos. ¡Ocho pociones ya! ¡Toma ya! Bueno, ya llegó a un puesto de mercado y esto es normal en el mundo mágico. No os vayáis a pensar que yo estoy robando. ¡Para nada! Malpensados. ¡Ay, Dios! ¡La cabeza del puerco! ¡Mirad! ¡Está súper épico! Creo que no ha sido del todo buena idea beberme eso aquí. Esto no se da para escupir. ¡Ojo! Sí, sí. Yo he hecho clonk, pero... Cuidado. Lanzamiento de hachas. Hay quien juega a los dardos y hay quien juega a las hachas. ¡Ostras! ¡Pidazo platazo! ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¡Eh! ¡Un cofre! ¿Estaba vacío o qué? Creo que debajo de las... ¡Ah! ¡Había dinero! Me ha aparecido justo donde tengo lo de las métricas de temperaturas, FPS y historias. Por eso no me di cuenta antes. No voy a comer nada más aquí dentro. A ver si voy a agarrar algo. ¡Eh! ¿Varitas? Falta una. En fin. Vamos a The Magic Nip. No voy a ir hasta las tres escobas todavía porque yo me imagino que hemos quedado con Nati ahí, ¿no? Creo que nos ha dicho algo de eso. De que nos íbamos a ver en la plaza y eso está justo enfrente. ¿Y ese montoncito de dinero? ¡Ah, vale! Debe ser porque es el comerciante de pociones. ¡Vaya! ¡Mira quién es! Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. ¡Ah! ¡Dictamo para una nueva incorporación de quinto! Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. ¿Aún lo estarás digiriendo todo? En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda de Magic Nip. Pongo el carro aquí fuera porque me gusta hablar. No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro. ¿No? Supongo que no. Además de semillas tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de Dictamo? Y sí, a por eso he venido, ¿no? Si no lo adiviné buscas algo fresco. Desbloquea la capacidad de cultivar Dictamo en macetas pequeñas. Como se nota que dentro de lo que serían los tiers de cosas que puedes comprar estas son las más básicas. Primero consigues donde sembrar que es una cosa cara pero luego pasa por las semillas que puedes ir sembrando en esas macetas. Supongo que ahora cuando vuelva al castillo nos van a enseñar dónde podemos colocar estas cosas. Vale. Tenemos que ir a buscar a Nati pero me gustaría activar también el TP la verdad. Harapos finos moda para magos. Zonko y las tres escobas vale pues sí que vamos a pasar por Zonko y por las tres escobas ¿eh? Salud de peruquería esto debe ser para cambiar la apariencia y eso ¡Quieto ahí! ¡Te he visto! ¡Vuelve! ¿Dónde se ha metido? Ha pasado por la zona izquierda ¡Acción! ¡Daios! ¡Mío! Dios hay que estar muy atento aquí ¿eh? Es curioso la forma en la que termina la canal es como un pescado A ver vamos a ir por aquí Esto es para afilar Exactamente Aquí supongo que en algún momento aparecerán carteles que podremos leer ¿Se puede entrar en este tipo de casas? No De hecho ¡Menuda verja que tiene montada! ¡Zonko! ¡Uh! ¡Monedas por todo! Un empaquetador automático de regalos Me lo estaba esperando y por eso no me asuste ¡Globos de Zonko! Una tempestad en una botella ¿Podremos comprar aquí cosas como bombas fétidas y tal? Podrían ser nos útiles para crear distracciones ¡No pulses! ¡Oh Dios mío! ¡Una bomba fétida! Bueno Basta que me digas que no lo pulse para que yo lo pulse ¿Qué es esto? ¡Au! ¡Ay! Esto me pasa por tocarlo todo ¿A qué lo pienso? Aquí deben de vender grajeas vertibot de todos los sabores ¿No? La estación de Hogsmeade Hogwarts Express Eso es para comprar recuerdos ¡Ajá! Ya veo donde caían todas las monedas ¡Dinero! Vaya La atravesé Creo que las deja caer cuando Creo que las deja caer cuando yo paso por debajo A ver ¡Ah no! Es que se le van cayendo Aunque juraría que desde arriba no se veía eso Vale Ahora vamos a pasarnos por las tres escobas que estaba justo aquí al lado Ahí estamos Y nos iremos a ver a Nati Total Hay un montón de cosas que no podemos hacer por ahora Más que nada porque no tenemos dinero ¡Está vacío! ¡Esto está muerto! Había más gente literal en el Cabeza de Puerco Más cerveza de mantequilla ¡Bah! Pasadísima ¡Oh! ¡El postre! No podemos pedir nada En plan No sé Una comida que nos cure más adelante si lo necesitamos aparte de pociones Vale Más dinero Vale Me marca cosas que están muy lejos ¡Eh! ¡Es una página! Vale Voy a estar atento cuando subamos un poco más ¿Esto cobre? Poción herbovitalizante Está fuera la página Está fuera Voy a seguir subiendo No vaya a ser que por arriba tengamos un balcón o algo Será dura nivel 1 Bueno A ver intentarlo ¡Madre mía! ¡El sol! ¡Qué deslumbre! Vale En teoría hay una página por aquí en algún lado dando vueltas y creo que era por el otro lado ¡Ahí está! ¡Mía! Desafío Completado A ver ¿Qué hemos conseguido? Eh... No Desafío Guía de campo Tenemos recoger dos páginas que me han dado los anteojos de bromista Necesito ocho ahora Claro Hay en Hawksmaid Hay en Hogwarts y estas deben de ser por el resto del mundo ¿Verdad? Eh ¿Cofre? Nah pero debe estar dentro 100% está dentro Míralo Tan cerca y tan lejos Es curioso como vamos a poder robar en todos lados Hola Es como una caja de música este gramófono De hecho no tiene donde meter discos así que tiene sentido ¿No? ¿Y esto? Ostras el sol Oh Viano ¡Gracias! Vale, está claro que allí no podíamos hacer la cosa. Ya lo tengo todo. Ya veo por qué decías que resulta imposible quedarse solo con una tienda. Deberíamos dar otra vuelta. Quizá hoy por fin consigas coger una. ¿What? ¿Pero qué? Tenía el mismo brillo que el brazalete aquel que vimos. Como el del dragón y como el de aquel duende. ¡Eh, ve! ¡Madre! ¡Lo quería esquivar, lo prometo! No sé hasta qué punto protego, me protegería de esto. ¿Lanzamiento de magia antigua? ¡No, no me fío! Hacíamos muchísimo más daño, ¿eh? Ahí va. ¿Me he equivocado? ¡No! ¡Ay, madre! ¡Permiso! ¡Detente ahí! ¡Ay, pobre! ¡Lo siento, Nati! ¡No era mi intención! Voy a probar protego, a ver si me protege de algo. Tengo que saberlo. ¡Sí! ¡Oh, no me daba tiempo! Bueno, no me daba tiempo. Me he anticipado muchísimo. Conjurar varita antigua. Magia antigua. ¡Yo! ¡Ostras! Loro desbloqueado, trolleando. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¿Os habéis enfrentado a un troll adulto por vuestra cuenta? Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso. Por las barbas de Merlin. ¿Todo bien? Sí, ha sido un placer ayudar. Creo que ayuda se queda corto. Unos nervios así son de alguien con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. ¡Reparo! Sí, señora Singer. Tengo ganas de usar reparo, ¿eh? ¡Reparo! ¡Hala! Lo hace bien. ¡Querría hablar un momento! Iré a ver qué quiere. Sí, no te preocupes. Yo me encargo de repararlo todo. ¡Es que mirad eso! ¡Reparo hasta casas! Así da gusto. ¡Reparo! A ver. Tiro abajo una casa. ¡Reparo! La oficina postal, gente. La oficina postal. Fijaros en el detalle de pureza. De que en cada puesto donde hay un búho o lechuza. Se nota que hace caquita. Increíble. ¡Ay, madre! ¡Ay, honeydukes! Aquí, en teoría, hay en el sótano un acceso... ¡Ay! ¡Naaa! Iba a decir que hay uno de los accesos secretos a Hogwarts. ¡Oh, vaya! Deparado en dos tandas. ¡Eh! Aquí hay algo oculto. No me fastidies. ¡No me fastidies! Engis de Woodcroft. Esta estatua es del miembro de Hufflepuff, Engis de Woodcroft. Se cree que fundó el pueblo de Hogsmeade después de haber sido expulsado de su casa por persecutor Smagel. Creo que no me queda nada más por reparar. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Quién dijo que no? ¡¿Quién dijo que no?! Casi me llevo hasta la libélula esa gigante. Aquí otro accio de otro remedio muy rico. Harapos Finos moda para magos El establecimiento Harapos Finos, fundado en 1950 y con sede en París, Londres y Hogsmeade, ofrece toda clase de atuendos y accesorios para magos. El señor Augustus Hill y su socio Otto Dibble ayudarán de buen grado a cualquiera que entre en la tienda, aunque les encanta el desafío de un cliente o con poco gusto para la moda. Fue un placer. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls, por no hablar de tu ayuda para restablecer la normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlín, pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de Harapos Finos, moda para magos, y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección, de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro peligroso, quería darte una de estas túnicas en agradecimiento por lo que has hecho hoy. Gracias señor, a ver, soy pobre, ¿no estoy como para desechar regalos así como así? Gracias señor Hill, es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla, ¿te parece? Mi género hoy es abundante, ve con la calma. Túnica escolar tradicional, ataque más 5, no está nada mal. A ver, previsualizar. No veo diferencia. La compro. Has recibido una nueva pieza de equipo, equípate con ella. Tu defensa y tu ataque actuales se muestran en la parte superior derecha de la pantalla. ¡Ja! Tengo dos ceros ricolinos. Espacio para capas y túnicas y pulsa A. Increíble, es exactamente igual que la que llevo puesta, solo que me da ataque 5. Bueno, de aquí a la que ir comprando cositas, eh. Me va a interesar tener defensa, ataque y tal. Sobre todo, veo la defensa muy útil porque me como muchas tortas de gratis. Extraordinaria de conocer, Hogsmeade. Yo diría que nos hemos ganado una cerveza de mantequilla, sobre todo tú. ¿Vamos a las tres escobas? Parece buena idea. Maravilloso, pues por aquí entonces. ¿Qué? Maniquí de harapos finos. A diferencia de los maniquís encantados que tanto gustan a los alumnos para practicar duelos, los maniquís de harapos finos sirven únicamente para exponer lo último en moda para magos. Ese cofre... parece bastante especial. No creo que lo pueda abrir. Uy, no le ha gustado nada a mi presencia. Rebelo. No, obviamente no hay nada que pueda hacer con él. No por ahora. Necesitaré algún hechizo que todavía no tengo. ¡Eh! Pero con este sí que puedo. Se le ha quedado con cara de enfadado el... Ay, espera. ¿Y si lo digo que tiene el ojo? Obviamente no. ¿Qué hay por aquí? Ah, fuera también. Si no hay mucho jaleo, podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poterosa. Conviene conocerla. gran rock. Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotspied. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Acabo de ver cómo alguien acaba con esa distracción. ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante, no me sirves de nada. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rookwood? ¿Ranrock trabaja con Rookwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. Deprisa, entremos en las tres escobas. Es un placer verte, Lodgok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Silona. Que vaya bien. A ver, ¿qué te...? Ah. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Como en tu casa. A esta invito yo. Oí lo del ataque. En un rato preguntaré a los demás tenderos y vecinos. Me alegra que hayáis salido indemnes. Gracias a este portento. Acabó con un troll sin ayuda. ¿Qué cosas? Bien hecho. Muchas gracias. Un placer. Madre mía. Trolls. En Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Oh, oh! El que se ha marchado era Lodgok. Tus clientes ya no son lo que eran, Silona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. Cualquiera diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre. Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Bueno, ya dejará de trasegar. Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookwood y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. ¿Trolls, Runrock y Rookwood? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo. Pero será mejor hacerlo más tarde. ¡Ay, madre! ¿Tú crees? Seguirán ahí fuera. Menos mal que se han levantado todos sacando las varitas, ¿eh? Si no, no sé qué habría pasado. Ya es de noche, ¿eh? Me alegro de que Sirona estuviera allí. Y de que no la intimiden matones como Rookwood y Harlow. Quiero entender lo que está pasando. Y espero que puedas contármelo. Pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll. Si no, lo ha hecho ya. Y no quiero que se preocupe. Sí, va a ser lo mejor volver. Debes volver a la sala común para pasar la noche. Accede al mapa. Pusa el botón del mapa de Hogwarts para pasar al mapa de Hogwarts. El gran comedor. Y aquí tenemos el TP de la sala común de Hufflepuff. Tengo curiosidad por saber... Cada vez que queramos entrar a la sala común tendremos que hacer lo que vimos la primera vez. Ahora se abrirá sola nada más acercarnos. De momento me está encantando el juego, ¿eh? Han cuidado muy bien los detalles. Y realmente está precioso. Y tienes mogollón de cosas que hacer. O al menos lo parece, ¿no? Vale. ¿Cuál es la misión actual? Me equivoqué. ¿Me equivoqué? Misiones. Le agrópate con el profesor Figg. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Al final la parte de Hogsmeade ha sido mucho más larga de lo que pensaba, ¿eh? También es cierto que me he dedicado a curiosear un poquito por el pueblo y eso. Pero creo que tampoco he estado tanto tiempo. Te ha llegado una lechuza mensajera. De profesor Figg. Vale. No puedo salir, vale. Pues lo vemos ahora y en el siguiente episodio iremos a hablar con él. Ven a verme. He descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Es curioso porque solo llevo un día en Hogwarts, soy nuevo y todo esto. He visto la muerte. Me he visto envuelto en todo el jaleo de los duendes, un mago tenebroso también. Y me tiene que seguir mezclando en estas cosas que a priori él debería alejarme de estos peligros, ¿no? En fin, espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!